Bien, Mara, bueno, ya vemos caras conocidas por acá. Sí, 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 qué tal, buen día. Sí, sí, no, la de ella no, ella nuevita. Sí, nos tocó por segunda vez, no lo esperábamos. Tuvimos que, bueno, salimos a las 5 de la tarde de Urquiza para llegar, o sea, festejar acá dentro de Mar del Plata, Año Nueva. Bueno, con el perro tuvimos que, bueno, hacer más paradas. Y el último tramo nos sucedió que había como una garúa y había una bruma que no me dejaba ver, yo ponía limpia para brisa y no veía, no veía. O sea, que tuvimos que bajar más o menos a 80 la velocidad en un tramo. Bueno, yo cuando llegamos al puesto de control, yo ya lo conocía, dije, bueno, iba a seguir, mi pareja me avisa, me dice, te está parando la policía, le digo, ¿cómo que me está parando? Me dice, está el puesto de control, pero tienen autos ahí, digo yo. Me dice, no, te están parando, me dice. Bueno, digo, hago así, bueno, freno, y bueno, cuando me piden el peaje, ahí fue cuando dije, no, otra vez, digo, me dicen el peaje, me dicen, bueno, son los primeros turistas. Para mí ya habían pasado las 12 igualmente. En mi reloj. Y bueno, entonces ahí me avisa, y había los dos autos, y digo, ¿cómo los primeros? Los chicos adelante dicen, no, no reúnen requisitos, me dicen. Así que, bueno, sí, la sorpresa, o sea, fue llevársela otra vez, es como decir, no, o sea, y es como que vos decís, ¿cómo haces para decir no? No, así que, bueno, la verdad, sí, otra vez siendo gratificados por la ciudad de Mar del Plata, que la elijo hace varios años ya. Es más, o sea, el año pasado vine tres veces, incluida, o sea, la primera vez, después vine con amigos y después vine con la nena. O sea, siempre la elijo a Mar del Plata, me encanta, me encanta. ¿Se encuentra viajando el 31 de la noche? A mí sí, 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 ya hace cinco, cuatro años que lo hago, pero es por un tema personal que me gusta manejar, y prefiero más, o sea, los primeros dos años fue lo hice sola, o sea, el primer año llegué dos en punto también, el segundo año llegué a la una y media de la mañana, pero siempre es pasarlo, o sea, tranquila y haciendo algo que me gusta, festejar a mi manera año nuevo. ¿Cómo se va a disfrutar Mar del Plata? ¿Cómo se va a disfrutar Mar del Plata? Y como se pueda, hoy está medio medio el día, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible para poner un poquito de onda, así que hoy el domingo ya nos estamos volviendo y después creo que volveremos en febrero.